La chatarra espacial, el papel de México En la actualidad, uno de los problemas venidos por el progreso de la carrera espacial es la acumulación de la chatarra espacial. Las obligaciones internacionales al respecto deben aplicar a todos los países involucrados. Al menos, en México el problema es claro y las disposiciones al respecto vienen de la mano de las prácticas de responsabilidad social aplicadas en el espacio. En entrevista, Héctor Fortis, director de Asuntos Regulatorios Internacionales de ETUSAT antes, satélites mexicanos. Con imágenes cortesías de corresponsables, esta es la información sobre México y el problema de la chatarra espacial. Lo que pasa es que nosotros somos una empresa que da servicios satelitales. Entonces, de alguna manera, no somos como un tipo de fábrica que puede contaminar o eso. Digo, de alguna manera tenemos también cosa curiosa, pero en el espacio también nosotros tenemos que cuidar precisamente que cuando termina la vida útil de un satélite nosotros lo desorbitemos a una distancia donde son las recomendaciones internacionales. Sí, hay recomendaciones internacionales. Claro, el espacio está lleno obviamente de chatarra espacial, sin embargo, hay recomendaciones tanto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también recomendaciones de propia regulación mexicana que nos obliga a que los satélites se desorbiten más allá de 300 kilómetros de su posición orbital. Es precisamente las organizaciones internacionales que buscan que todos los países se comprometan precisamente a respetar esas recomendaciones. Sí, tenemos que cuidarlo, es parte del compromiso que adquieren todos los países, todas las administraciones. Bueno, la responsabilidad social tiene que ver obviamente con todos los objetos que se lanzan al espacio y hay diferentes formas de verlo, digo, hay satélites que se llaman de órbita baja que de alguna manera tienden a caer hacia la Tierra y hay otros satélites en donde nosotros operamos que se llaman geostacionarios que están a 36 mil kilómetros, digamos, de la Tierra y es un arco orbital donde están la gran mayoría de los satélites de comunicaciones. O sea, estos satélites se consideran fijos con respecto a un punto de la Tierra por la forma en que están girando y ese arco geostacionario está obviamente lleno de muchos satélites. Normalmente la vida de un satélite puede durar de 14, 15 años y posteriormente debemos asegurar tanto el reemplazo para dar continuidad a los servicios como también desorbitarlo para evitar colisiones, porque ante una colisión el riesgo que hay y es que se producen miles de partículas que pueden precisamente dañar otros satélites. ¿Y México qué lugar tiene ya, o sea, en los reglas totales del espacio? Es miembro, o sea, es miembro activo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también como parte de la industria es un grupo de operadores satelitales que de alguna manera todos compartimos esa responsabilidad. No diría yo que tenemos un lugar, simplemente somos parte precisamente de toda esa comunidad que tiene la responsabilidad de cuidar también al espacio. ¿Quieres compartir algo más? No, digo, realmente ahora como parte de Utelsat somos una empresa, nos volvimos global, antes nada más estábamos en la parte del continente americano y ahora obviamente con Utelsat a nivel global estamos en todo el mundo. Perfecto, felicidades y bueno, ¿qué es para el trabajo? Sí, la verdad es orgulloso, contento. Es un lugar diferente, ¿no? Sí. El voto de AJ ¿Hoy has pensado que el blog cada vez va decayendo y que cada vez la gente hace lo mismo que todos los bloggers? Los tipos de maestros y los tipos de amigos. Siento que el blog está como que en peligro de excepciones.